Bueno, ahí está la bicicleta con el vinilo reflectante. A ver si aparece la bicicleta. Bueno, estoy cortando tiras de 4 centímetros por uno y medio para pegar en la llanta. Todo un trabajo manual y a pulso. Ahora la saco de acá, la tira y la pegamos en la llanta. Y acá la pegó a ojo. Ahí va quedando. Después vamos a ver de noche cómo se ve. Ya terminé de pegar dos más acá y después voy a pegar alguno de la suspensión y alguno de la suspensión. Ya terminé de pegar dos más acá y después voy a pegar dos más acá. Bueno, las llantas por ahora están bien, las voy a dejar así. Bueno, ahí está la bicicleta. Voy a pegar dos más acá con el vinilo reflectante. A ver si aparece la bicicleta. Ahí se ve bastante bien, ¿no? Se ve como brilla. Hay un perro adelante. Gracias ahí. Nina, vení. Vení. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.